Oye que lo que ahora vengo con rango es el mayor Viernes 25 de julio La Monumental Wendy Glass Club se revienta Con el más esperado y dorado El Mayor Clásico Viernes 25 de julio En la número 1 en perreo con clase El Mayor Clásico Un party lleno de jevitas Porque ellas toman gratis hasta las 11.30 de la noche Y rompiendo los platos DJ Junior Contreras Un evento de Versace Productions La compañía